como te sientes ahora que ya tienes tu estatus legal contenta gracias a dios ya pasaba muchas cosas y gracias a dios que me ayudó para tenerla y ustedes también que es lo primero que harás ahora que ya tienes tu estatus legal pues primero haría manejar porque no se maneja y buscar un trabajo o a ver qué hago tienes algún sueño que se sienta más real ahora que ya tienes tus documentos es un sueño ir para para sinaloa y mi sueño a ver a mi hermano que ya tengo 30 años que no voy ustedes de sinaloa que aunque yo creí que padre que padre qué es lo que más te gustó de trabajar con nosotros con el frente lo que me gustó que soy muy amable me gustó de que los oyen en el radio me gustó como me llamó la atención y dije yo pues a ellos le voy a hablar a ver qué pasa y si me dio la cara sonada que todo iba a estar bien y gracias a dios todo salió bien qué bueno qué bueno muchas gracias nos recomendarías al equipo de new frontier claro que sí muchísimas gracias gracias sí 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 sí